Titi, pico y pala, en la isla aterrizo Busco el loot, no hay tiempo pa' improviso Caño pesado en mano, soy preciso Construyo murallas, enemigo en el piso Torres inclinadas, siempre zona caliente Construyo rascacielos, me llaman el valiente Cazador de tesoros, radar siempre al frente En el storm, no me atrapa, soy el más persistente Fortnite, en la noche el brillo Construcciones y disparos, un solo destino Es padrón, siempre listo, sin previo aviso Ganamos la victoria, morimos en el camino Caigo en balsa, botín, soy el último outlaw Con el escudo azul, soy un caballero medieval En los campos de salty, me armo hasta los dientes Cañón en una mano, rifle en la otra en frente Siempre alerta, oídos atentos Cazando con sigilo, escondido en el momento Dúo o escuadrón, solos o en grupos violentos Espírculo se cierra, es la última prueba que afrento Fortnite, en la noche el brillo Con sus flores y disparos, un solo destino Es padrón, siempre listo, sin previo aviso Ganamos la victoria, morimos en el camino Fortnite, en la noche el brillo Con sus flores y disparos, un solo destino Es padrón, siempre listo, sin previo aviso Ganamos la victoria, morimos en el camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!